¿Qué mamá y papá podemos ir a McDonald's? No Valentina vas a la escuela pendeja. Muy bien clase hoy aprenderemos sobre la evolución de la tabla periódica. Maestra puedo ir al baño. Está bien Valentina pero no te tardes que ya vamos a empezar. Gracias. Le engañé a esa marrana cochina pendeja para ir al McDonald's. Hola señor quiero ordenar una hamburguesa de carne de res con papas noobjex de pollo con salsa barbecue y refresco por favor. Hey Valentina debería de estar en la escuela. ¿Qué le importa pendejo ya de melo lo mato? Está bien ahorita se lo doy. Listo serían 119 pesos. Tome los 119 pesos. Listo voy a comer. Qué rico estaba la comida de McDonald's. Bien delicioso por dentro y rico por fuera. ¿Pero qué pasó? Ya se tardó mucho Valentina. Quiere decir que Valentina está en McDonald's. Hola mamá y papá de Valentina. Su hija Valentina me engañó para irse a comer McDonald's. Ve por la pendeja. Valentina vámonos a la escuela pinche pendeja. Pinche Valentina porque me engañaste lo del baño para irte a McDonald's. McDonald's es que el McDonald's se me antojaba pero mis padres no me dejaron ir y por eso engañé para comer McDonald's. Para terminar, señora ¿qué puede hacer con su hija? La voy a castigar gravemente y dormirá sin aire para siempre. Valentina estás castigada. Castigada por 2930293029302930293029302930293029302930293029302929. ¡Por ir a McDonald's sin permiso vete a tu cuarto! Guaaaaaaay!